¡Muy buenas! Bienvenidos a GothamVCF, bienvenidos de vuelta al canal, a la guardia de todos los valencianistas, bienvenidos a este octavo episodio del Valencia Postlim, en este retorno del Valencia a la Champions, en este retorno del Valencia al primer nivel europeo, en la primera temporada en la que ya hemos hecho fichajes realmente importantes, y estamos ahora viendo que estamos a mitad de temporada, estamos en la cuarta posición, hemos pasado las eliminatorias de la fase de grupos de la Champions, y tenemos muchísima ilusión por lo que pueda venir en esta segunda vuelta de esta temporada, con Guedes, que ha sido nuestro fichaje estrella, que se está saliendo, está siendo el máximo goleador, con muchísima diferencia, con Escamacá, con Sierka, mejor, con Kluivert, y vamos a pasar enseguida a los fichajes, a que hicimos este mercado de invierno, que también nos aviso que ha sido un poco el más parado de los últimos, porque no había tantas opciones, y empezamos con ello, con Robin Gosens, que acababa a contrato, y que lo íbamos a fichar para la próxima temporada, llegaría en calidad de jugador libre, para la próxima temporada, y vamos a pasar ahora con un fichaje realmente ilusionante, con un jugador que nunca quise haber vendido, pero la oferta evidentemente fue irrechazable, que lo vais a ver en breve, y que me hace mucha ilusión de anunciaros que vuelve a nuestro equipo, en este caso fichado para la temporada, y es Rubén Sánchez, jugador que vendimos por 90 millones de euros, y que íbamos a recuperar yo, no sé, tenía la espinita clavada con este jugador, de que se hubiese ido, porque para mí era el, no sé, el lateral derecho que tenía que acompañarnos desde segunda división, y evidentemente, pues claro, cuando llegaron la oferta de 90 millones, en una época más dura económicamente, lo vendí, pero ahora que estábamos con mucho dinero por las ventas, íbamos a hacer un gran esfuerzo para traerlo, 68 millones de euros, más Thierry Correia, que había llegado hace poco, por Bellerini 13 millones, al final es verdad que pagamos mucho dinero, creo que nos ha salido más barato de lo que nos llevamos por él, cuando lo vendimos, analizamos todo lo que se desarrolló, y aquí lo tenemos de nuevo, en su presentación con el Valencia, para reforzarnos, para pelear por entrar en la Champions, y para pelear por llegar lo más lejos posible, en esta edición de la Copa de Campeones, ahí lo veíamos, 68 kilos, más Correia, aquí tenemos la lineación, en este caso copié la de la temporada pasada, porque se me olvidó grabarla, y hay un pequeño fallo, veis a Thierry en la derecha, y tendríamos que tener puesto a Rubén Sánchez, y un poco lo que vimos al principio de la temporada, en Benba Jiménez, Correia, Gallá, bueno, Rubén Sánchez, Gallá, mejor dicho ahora, que sí, Saúl, Cluiver, Sierra, Escamaca, Guedes, quería comentaros un poco las reservas, está Cherby, que jugaba bastante poco, Fran Villalba, y Alejandro Sánchez, si no me equivoco su nombre, que era el cantarano, que ya os comenté, creo que al final del primer episodio llegó a debutar, que podía jugar de medio centro defensivo o de central, y que muchas veces, pues aprovechaba para utilizarlo, y Fran Villalba, que fue un jugador que, pues que poco a poco se hizo más importante, realmente, y que en esta segunda vuelta nos dio muchísimo. Pasamos a la Copa del Rey, este fue el torneo en el que peor nos desenvolvimos, estamos viendo que perdimos 2-0 en la primera ronda, que fue contra Valladolid, esto no es como en la vida real, no hay equipos de primera ref, ni tantas eliminatorias, aquí son solo primera y segunda a sorteo. Betis 1-1 Valencia, tenemos aquí a Pierre Gol, que lo va a marcar, creo que es Saúl, si no me equivoco, y la verdad es que he visto muchas derrotas, cuando estaba mirando un poco el vídeo, antes de grabar, pues, mi parte, porque si hiciera una parte de mi cara, y la verdad es que, para los resultados que tenemos, creo que se me habría olvidado grabar algún partido, alguna victoria, porque los resultados que tenemos, aquí tenemos un gran gol de Escamaca, en esta derrota contra Tiel, llevado por 2-1, no sé, hemos quedado mejor, al final lo veréis, de lo que estos partidos grabados me indican, así que intuyo que habrá un partido 2, que por lo que fuese, no se grabaron. Aquí tenemos una gran victoria, Real Sociedad 0-3 Valencia Club de Fútbol, tenemos aquí a Calderón, nuestro gran cantrano, que la deja para Guedes, Guedes se abre hueco y con la pierna derecha, machaca la portería, Calderón para Guedes de nuevo, que la pone para Sierra, que llegaba solo por el segundo palo, y gol, y por último tenemos a Nico, con una gran dejada, para que Guedes fusile, Guedes haciendo las delicias. Del equipo, y marcando, pues, con la pierna derecha, con la izquierda, con la cafeza, con lo que haga falta. Aquí tenemos una derrota contra Getafe, no sé, 1-0 o 0-1, y volvemos ahora a la senda de la victoria, Rayo 1-2 Valencia, la recibe Guedes con un gran control orientado para marcar el primero, vemos aquí una defensa que sale en falso, salgo con Chaume, pues como hago siempre, no puedo evitarlo, y me la como de vaselina, y Sierra la deja para que Guedes de nuevo fusile la portería nos da la victoria. Empate a cero en Mestalla, frente al Cádiz, un partido sin muchísima cosa que comentar, Madrid 1-0 Valencia, el fútbol recibe Vinicius, nos hace todo el lío a la defensa, se incorpora y saca un golazo, Vinicius nos ha machacado muchísimas veces, Valencia 2-0 Español, victoria de nuevo en Mestalla, Saúl Párez Camaca, gran zurdazo con potencia al fondo de las mallas, y aquí Gallá, no sé por qué, me dio por ahí, chute con la pierna derecha de fuera del área, y marcó este gran gol para darnos esta victoria, y segunda victoria consecutiva tenemos aquí Huesca 0-2 Valencia, la recibe Fran Villalba, y ojito a este gol de Fran Villalba, con el exterior de fuera del área, un gran gol, y aquí Almirón, uno de los pocos partidos que disputó como titular, porque estábamos jugándonos las eliminatorias que marcaba gol, Valencia 0-1 Barça, aquí la recibe Vitiña, vaya lío nos hace, o sea, le hace un roto a Jiménez, bárbaro, Almería 0-2 Valencia, club de fútbol, aquí la tiene Calderón, Calderón que se mete hacia adentro, y ojito con el exterior, la manda al fondo de las mallas, gran gol, Calderón muy importante en esta segunda vuelta, y aquí Escamacala ponía para Nico, que definía muy bien ante el portero, Valencia 0-0 Osasuna, de nuevo empate a 0 en Mestalla, y ahora derrota Valencia 0-1 Mallorca, aquí los partidos a veces son un poco salteados, ojito a este golazo de falta que nos marcan, a veces juegas 2 en Mestalla seguido, luego 3 fuera, y así es un poco el FIFA a veces, la verdad, Eibar 0-1 Valencia, después de derrota volvemos a conseguir un triunfo, ah no, aquí está mal, aquí me equivoqué, perdón, Eibar 1-0 Valencia, me di cuenta después, ahora sí volvemos a la victoria, Valencia 1-0 Valladolid, Almirón con este gran gol de fuera del área, os pido disculpas si a veces me equivoco y acosa, alguna cosa que no está perfectamente editada, todo lo hago con el móvil, es difícil, Atlético de Madrid 1-0 Valencia, club de fútbol, como siempre os comento, ojito Soler, Carlos Soler que se la da para Depay, Carlos Soler que estaba en el Atlético de Madrid, le daba la asistencia para esta derrota que íbamos a sufrir frente a los Atléticos, Valencia 1-0 Sevilla, Calderón para Guedes, y Guedes que define perfectamente con su pierna derecha, y vamos ahora con el Celta 0-1 Valencia, club de fútbol, victoria de nuevo, la recibe Sierra en potencia, en profundidad, con velocidad para marcar con el exterior, Valencia 0-1 Villarreal, derrota de las que duelen en Mestalla, ojito que al parecer era de penalti, aquí está jugando Crackner, el portero suplente, no recuerdo por qué, y vemos que íbamos a quedar finalmente cuartos, os comentaba que había muchas derrotas, y que me daba la sensación de que no era tan buena temporada como para acabar cuartos, y no sé, realmente genial, nuestra mejor clasificación hasta ahora, nos clasificamos para la Champions vía Liga, y vamos ahora al papel que hicimos en Champions, no he puesto resultados para ir dando sorpresas, y a ver cómo se depara esto, vemos contra el Tottenham, Mark Aguedes el 0-1, ojito Harry Kane, Harry Kane que la deja para Son, iba a ser el empate a 1 en Mestalla en la ida, y ahora estamos en la vuelta, si no me equivoco, correcto, o estábamos antes en la ida, perdón, la recibe Calderón, exacto, con el exterior, al fondo de las mallas, nos iba a dar la victoria, después de la prórroga, y la verdad es que es realmente genial, no sé si me he dejado algo, pero bueno, conseguimos pasar la eliminatoria contra el Tottenham, los octavos, y aquí estamos en cuartos, contra el Glasgow Rangers, con este gol de Guedes, para adelantarnos, ojito, pase rango para Guedes, control con el pecho, remate con la izquierda, para este segundo gol, Calderón que lleva la bola, Calderón que sigue, no le entran, y mirad qué zurdazo, tan bueno, tan preciso, vemos que hemos quedado, perdón, 0-4 en el campo del Rangers, la vuelta era en Mestalla, me faltaba un gol por ahí, ojito Calderón, que aquí me se vino arriba, se me vino arriba con perdón, con el exterior, de Rabona, y marca este golazo, y vamos a pasar a las semifinales de la Champions, contra el Milan, ojito Chaume, haciendo una parada fundamental, aquí tenemos a Sierra, que la pone para Escamaca, para darnos este gol frente al Milan, este 0-1, pero ojito que no se iba a rendir, Mendy, no sé si era el jugador del Madrid, no me acuerdo exactamente cuál era, y vamos a quedar 1-1, y teníamos la vuelta, de las semis de final de la Champions, de las semis de la Champions, en Mestalla, con este gran gol de Sierra, vemos 1-0, aquí Grilis, y acaba marcando Tonal, el empate a 1, ahora mismo eliminatoria empatada, ojito Escamaca de tacón, para Kluivert, que la pone para Guedes, minuto 77, este gol que nos pone por delante, y nos mete en la final de la Champions, volvemos a la final de la Champions, lo que tanto se nos debe, no estoy nervioso, yo estoy un poco nervioso, que va a ocurrir, vemos aquí Raúl de Tomás, Olmo, había varios españoles en el Leipzig, que era el equipo, al que nos enfrentamos en la final, ojito, esta primera jugada, casi estamos en punto de marco, en Escamaca, aquí mirad, que bien la saca en defensa, José Luis Gallá, ojito Sánchez con el exterior, gran parada, he dejado varias jugadas, para ver, ojito, parece que va al gol, para dónde, Chaume, Chaume hizo una final de la Champions, escandalosa, mirad aquí, mirad que parada, se saca al minuto 84, pero por desgracia, en esta jugada del corner, que provoca, ojito, la recibe Rovella, y nos marcan, 1-0, final de la Champions, y perdimos, chicos, perdimos la final de la Champions, tercera final de la Champions, perdida, en la historia del Valencia, y bueno, primer, gran palazo, primer, bofetón, en esta serie, hemos quedado cuartos, dieciséisavos de la Copa, ganamos la Supercopa de Europa, subcampeón de la Champions League, pero bueno, hay que saber, afrontar las derrotas, hay que levantarse, y confiar, en que, la próxima temporada, que va a ser la última, podamos soñar, con quizá, poder repetir una final de la Champions, quién sabe, así que nada, de nuevo, muchísimas gracias a todos, por ver estos vídeos, disculpad, si esto ha sido un poco enrevesado, me he trabado un par de veces, no tengo todo el tiempo, que me gustaría, para poder hacerlo, aún así, como siempre, os digo, muchas gracias a todos, por estar aquí, nos vemos en el siguiente, nos quedan dos capítulos, un abrazo, hasta luego, amont.